Mi amor, mi virtudidad Pero Aníbal, en el caso de José María Ibáñez, por ejemplo, en algún momento habías dicho de que él no debía de renunciar. Sí, porque es la última Coca-Cola del desierto. Ese es lo mínimo, el menos, el que menos pecó, diríamos. No, pero ¿por qué no comenzamos con Enzo Cardoso, por ejemplo? Por lo menos porque se le pilló nomás. 40 millones de dólares. ¿Y quién dice nada? Pero vos no le podés poner a Trato Apuá, de presidente del Congreso, por ejemplo, un tipo que estuvo comprando cédulas asquerosamente. ¿Y cómo se le va a colocar a la señora de Trato Apuá, director jurídico de Itaipú, compañero, una analfabeta prácticamente? El allanamiento que se realizó el día de hoy y se suspende ese allanamiento. Sí. ¿Fue correcto o no a tu criterio? Es ilegal porque él tiene fueros. Entonces, ¿el doctor René Fernández hizo lo correcto? René Fernández hizo lo correcto. Yo no estoy de acuerdo, porque González Oscar tiene 400 casas. O sea, que entonces, Luque está blindado. ¿Quién es el verdadero amigo Horacio que tiene...? No tiene un amigo. ¿No hay uno que es profundo de la justicia brasilera que...? ¿Ah, Darío Messer? No, ese es su amigo y su patrón y todo lo que vos quieras. No tengo la oportunidad de decirle por teléfono, porque no atendió, pero yo hoy le digo, si él está escuchando, Horacio, desaparece. Lo mejor que le puede... Un año él tiene que desaparecer. Políticamente. Nunca más en la ANR un improvisado. ¿Vos no lo ves ahora a chocarte como presidente del partido? No, no tiene chance. Yo me fui y le traje y le dije, vos vas a ser presidente de la República, a Farah vas a ser tu vicepresidente. ¿Por qué? Porque quería que vuelva el partido al poder y no había un peso partido por la mitad. Y el único hombre que podría poner la plata en ese momento era Horacio Manuel Cárdenas. Es lógico. Una vez me dijiste en radio, Luis Aníbal, que Fernando Lugo viajaba... No se salvó nadie. O yo ofrecí pan y o la cuchara presidente, pero voy a pagar con él. Una palabra, un calificativo rápidamente. Mario Abdo de Nites, doctor. Esperanza. Una incógnita. Nunca me ha enojado conmigo. Horacio Cárdenas, doctor. Ya fue. Sobervio. Oscar González Daer, doctor Alvaro Arias. Senador. Mi amigo. Amigo. Yo no nievo a mi amigo. Raúl Fernández Lipman. Mi cliente. No lo conozco. La Corte Suprema de Justicia. Mal. Muy mal. Quilombo. ¡Quilombo! Fuerte el aplauso, por favor. No, vamos a mirar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¡Diálogo! ¡Diálogo! ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va, senador? No, no, no. Están tomando mal las cosas. ¿Por qué, senador? No, no. Es que va a ser la manifestación pacífica. Pero va a renunciar, ¿va a renunciar, senador? No quiero más. No, pero... No, pero... Estoy abatado, estoy abatado. Estoy abatado. Estoy viviendo todos mis papeles. La ciudadanía pide su renuncia, senador. La ciudadanía pide la renuncia. ¿Tiene algo que decir con relación a los audios que tanto venimos hablando? Sí, que ensuciaron un poquitito mi casa, pero yo no vivo en los... Un allanamiento, un allanamiento hoy... Bueno, pues ya suspendimos, pues, para eso tenemos fuerza. ¿Usted se fue...? ¿Usted canceló? ¿Usted fue, personalmente, fue hoy donde estaba, a su propiedad, a su domicilio, y paró ese allanamiento? No, yo, la verdad, que mandé a hacer, como siempre, ¿sabeslo? No, pues, fíjate a la casa, te fuiste, senador. No, pero era yo, no, era yo. Y después te fuiste rápidamente porque tenía que votar. No, lo que pasa es, y claro, hay que votar siempre, hay que hacer todo lo medianamente. Lo que pasa es que esta muchacha me saca de mi... Y ahí también hay... ¿Se puede retirar, por favor? Por lo menos si se queda usted solo, senador. ¿Pero qué tienen que ver estas personas con ustedes? Usted es lo que solo es peligroso, usted es lo que es la prensa, que es lo que es el universo, que es lo que es el universo, que es lo que es el universo, que es lo que tiene que tener 800 propiedades en todo el país. Oye, habló un poco, fue al ascensor, se cerró el ascensor, los periodistas estaban preguntando, él no quiere hablar de nada, no quiere hablar. No, vengo acá para decir que no quiere hablar. No quiero hablar, no voy a hablar, no voy a decir nada. Más si no me rompen la bola, sí. Él no viste aquí, se van con sus micrófonos ahí. ¿A qué? ¿A qué? ¡No! 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 La vida, amor, vive tu vida